¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar nuevamente un meme Esta vez va a ser ese meme que es ok o ok no Bueno, ustedes me pueden dejar en la parte de abajo sus comentarios de cómo se llama este meme Comencemos Lo primero que vamos a comenzar dibujando va a ser los ojos Haremos un par de círculos Bueno, este meme está un poco triste entonces vamos a hacer los párpados más o menos como por la mitad Y bueno, dentro de del ojo pues hacemos la partecita negra y la pintamos este circulito negro Bueno, este es un poco más centrado Ahora vamos a hacer aquí un par de arrugas debajo y listo Ahora vamos a dibujar aquí las cejas como siguiendo más o menos la forma de los ojos como ya les digo está como un poco aburrido, deprimido entonces por eso tiene así las cejas Bueno, ahora vamos a dibujar la nariz que viene más o menos por acá como si fuera, no sé un signo de interrogación y aquí la parte de las fosas aquí viene la boca una línea más o menos como hacia abajo como ya les dije un poco aburrido triste pintamos aquí el labio y aquí un par de arrugas que le salen como de la nariz a la boca bueno, este está como un poco viejo aquí simplemente hacemos un par de arrugas por este lado y luego acá bueno, ahora vamos a utilizar el marcador ancho para dibujar lo que es la cabeza este personaje pues es bastante cabezón o bueno, no tiene cabello y tal vez eso lo haga más cabezón, ¿cierto? el tal es ese pues simplemente aquí no nos tiene que quedar como como lo más perfecto pero sí intentar que nos quede así como un oval y seguimos haciendo aquí un par de arrugas de este meme y pues básicamente ya lo tendríamos bueno, también está como un poco como un poco desnutrido nuestro meme entonces por eso se le marcan aquí como las mejillas aquí haremos estas líneas de la papada o del mentón ustedes no sé cómo le digan bueno, está como esto que se le marca uno aquí debajo de la nariz y entre la boca y listo ya tendríamos a nuestro meme bueno amigos no olviden suscribirse a este canal compartan este video con sus amigos a los que les gustan los memes no olviden seguir mis redes sociales en Facebook aparezco como Icaro Rayabaja Art en Instagram igual Icaro Rayabaja o guión bajo art para que me envíen sus fotos y tengan la oportunidad de salir en la galería de dibujos que estoy realizando más o menos los viernes o los sábados subo videos todos los días entonces si es primera vez que ven un video mío entonces me gustaría que se suscribieran no siendo más me despido hasta luego